Una nueva sala de docencia fue inaugurada por las autoridades del Ministerio de Salud en el Hospital Carlos Marx de Managua. Actualmente acá rotan, o sea, los beneficiaron más de 500 estudiantes de medicina interna, o sea, de diferentes especialidades de medicina, pre-interno, interno, y estudiantes de enfermería, estudiantes de laboratorio, estudiantes de farmacia. O sea, tenemos más de 500 recursos que rotan y van a hacer uso de esta aula. Aula, costó más de 104.411 dólares y son 159 metros cuadrados los que tenemos acá en construcción. Cuatro aulas que las podemos convertir en un solo auditorio y con una batería de dos baños, ¿verdad?, para uso de los mismos recursos que van a estar acá. Sí, realmente esto es una ganancia, le diríamos nosotros, para este hospital. Sabemos que este es un hospital-escuela que ha graduado líderes que están en los diversos lugares de nuestro país y que médicos profesionales en todas las especialidades y con esta restitución de esta área nos beneficiamos pre-internos, internos, médicos, residentes, con lo cual nuestros maestros de generaciones van a compartir sus conocimientos con nosotros y pues vamos a tener una mejor área donde estar, más cálida. Y claro que sí, realmente es mucho más cómodo estar en un área climatizada, con mejores condiciones de luz, con mejores equipos, con equipos más actualizados, con respecto para las presentaciones, prácticas, todo lo que es audiovisual. Realmente es algo muy importante para nosotros, es un gran beneficio. Para Noticias 12, Gloria Campos.